Muchas gracias al rector, al vicerector, en especial a un compañero que compartimos muchas responsabilidades en los primeros años de mi carrera política, Carlos D'Alessandri, como diputado nacional. Cuando yo fui secretario de Turismo y Deporte, recordamos recién cuando reabrimos los hoteles de Embalse y quiero destacar su acompañamiento. Cuando en el país las únicas imágenes que habían quedado después de la renuncia de De La Rúa, las peores imágenes daban vuelta al mundo, saqueos, destrucción, un país desbastado, un país sin futuro, sin horizonte, se puso en la tarea de viajar por el mundo para tratar de que el turismo tuviera una imagen distinta de la Argentina. Y sabemos que el turismo en la Argentina es una de las actividades productivas más importantes, lo hizo con una real, en función de todos los contactos y relaciones que había tenido a través de la motonáutica, le abrieron las puertas en todos lados y ahí empezó la recuperación de la Argentina, en un gobierno que posteriormente ha llegado a logros muy importantes. En cuanto a su histórico acompañamiento al gobernador de la Sota y su ahora apoyo a la candidatura de Scioli, esto dijo Carlos Alessandri. Yo he tenido una participación activa, acompañado al doctor de la Sota durante 30 años, al ver interrumpido su sueño presidencial en la elección del 9 de agosto, analicé y pensé de que Scioli era el candidato de los tres que quedaban o cuatro en camino, con más posibilidades y más chances, a partir de la relación que yo había tenido de trabajo con él. Por eso estoy acá. Bueno, no es novedad para vos que muchos de los intendentes, por lo menos de tu departamento y de otros sectores de la provincia, van a tomar en cuenta esta decisión. ¿Qué dicen los intendentes cuando hablan con vos? Bueno, muchos intendentes tienen la misma posición que tengo yo. Yo creo que el peronismo tiene que volver a reagruparse, a ordenarse a nivel nacional y poder tener la posibilidad de debates internos que los fortalezcan y ayuden a que realmente los próximos años pueda haber una camada de jóvenes dirigentes que puedan posicionarse y llevar las banderas de justicialismo como se ha hecho hasta ahora. Finalmente, Scioli en las PASO obtuvo un poco más del 14% de los votos. ¿Cuál es en tus conversaciones con él y sus colaboradores la aspiración para el 25? No nos olvidemos que en Córdoba el liderazgo del doctor de la Sota es una realidad. Mucha gente, inclusive no solamente los peruanistas, independientes, radicales, apoyaron su candidatura a presidente. Rota la ilusión y el sueño de que de la Sota fuera presidente, creo que los votos peruanistas se van a reordenar, se van a reorientar y van a ir a aquellos que los peruanistas tengan dentro de su corazón y de sus sentimientos, alguien que los represente genuinamente. Yo tengo un recuerdo imborrable, era diputado nacional con Daniel Scioli, fuimos a la casa con otro dirigente del peruanismo, de acá de Río Cuarto, a decirle que de la Sota era para nosotros el mejor candidato a presidente. Fuimos a visitarlo a la casa, él ya había asumido como ministro de Turismo, y le dijimos, ¿te animás a acompañar al doctor de la Sota en la fórmula presidencial? Con muchísimo gusto. Y creo que ese gesto habla de lo que es Daniel Scioli y del reconocimiento permanente que uno va a tener. Scioli esperó hasta último momento que de la Sota renunciara en aquel momento a su aspiración presidencial para recién ahí aceptar lo que le proponía Kirchner, que lo acompañara en la fórmula presidencial. Un gran recuerdo y un gran reconocimiento. Gracias por ver el video.